Hola como están amigos de youtube, bienvenidos otra vez aquí al mundo de la costura, vamos a aprender a hacer esto, la bragueta o cierre del pantalón es muy fácil, en este video les voy a explicar paso a paso, bien tenemos acá las dos partes del cuerpo pueden usar cualquiera de las dos, pero la más común es la parte izquierda, está previamente overloqueado esto tienen que pasar con overlock ahí, bien, la más común es la izquierda así que agarramos de esta manera tenemos las dos aletillas, la aleta simple y la doble, esta es la doble, miren son el mismo tamaño solamente que la otra es doble, bien, agarramos así de esta manera, vamos a fijarlo aquí y vamos a coserlo a la medida del prensatela, bien, cosemos por ahí a la medida del prensatela ya saben tienen que rematar en el inicio y en el final, cosemos por ahí, vamos a coser ahora hacemos remate en el inicio, rematamos así en el inicio, cosemos, vamos cosiendo hasta el final hasta ahí, rematamos ya saben y ya lo tenemos, vamos ahora, ahora vamos a agarrar y vamos a volcar esto vamos a volcar así y vamos a hacer un pespunte por ahí, bueno abrir sería en realidad no, vamos a hacer un pespunte por ahí ya saben, por la orilla, ya quedó, ahora si agarramos nuestro cierre y vamos a colocarlo con la cara hacia abajo, vamos a igualar aquí, es importante que igualemos aquí al costado y arriba, aquí abajo no importa, luego se corta eso, bien pueden usar cualquier tamaño de cierre con este método, así ya lo tenemos, ahí por la orilla ya lo cosemos, ya lo tenemos, volcamos así porque vamos a hacer el bastoncito, vamos a coser ahí el bastoncito, pueden ayudarse con un cartón, una cartulina si ustedes quieren pero si ya tienen la mano no es necesario, ya saben, pero para los principiantes sí, es mejor que se ayuden así para que esta curva, esta curva les salga bien formado, ahí es importante que esto doblemos así, que no lo agarre la costura bien, la parte, la otra parte del cierre, lo volamos así y ahora sí hacemos la curva, hacemos la curva y ya quedó, con eso ya está amigos, para eso nos sirve el cartoncito, para que nos salga así de esta manera, así de esta manera, bien formado, ya lo tenemos, vamos a girarlo así, entonces agarramos la aleta doble y vamos a igualarlo así, con el cierre por encima, igualamos el costado, aquí arriba mejor si es que sobra, luego se corta nomás, no importa aquí que sobre, se corta, bien, entonces igualamos el costado y vamos a coserlo por ahí, vamos cosiendo, vamos cosiendo por ahí y ya lo tenemos, bien, ahora sí solamente queda poner la otra parte del cuerpo, la otra parte, la otra delantera se podría decir también, lo fijamos así, lo pisamos con el prensatela para que no se nos mueva y vamos a agarrar esta, la otra parte, la parte derecha sería en este caso y la doblamos más o menos unos tres cuartos de centímetro, así lo doblamos, tres cuartos, ahí, colocamos así por encima, vamos a igualar aquí, que iguale muy bien, igualamos, acomodamos y ahora sí vamos a hacer un remate aquí en el inicio, hacemos un remate en el inicio, doblamos tres cuartos de centímetros, ya saben, y vamos a coser, vamos a coser hasta donde está la costura del bastón, bien, nos fijamos ahí eso, ahí nos fijamos el bastón, hasta ahí, hasta ahí nomás cosemos, rematamos y sacamos, luego solamente queda la parte de abajo, esto es muy fácil, igual se van a dar cuenta, pisamos ahí con el prensatela, una parte, luego la otra vamos a doblar tres cuartos de centímetro, ya saben, tres cuartos de centímetro, doblamos así de esa manera, vamos a empalmar, que crucen, ya saben, tres cuartos de centímetro, que crucen así de esa manera, bien, así y vamos a hacer un remate en el inicio, ya estamos acabando, esto es muy fácil, esta curvita se estira para que sea más fácil coser, se estira y se acomoda, y de esa manera podemos coser muy fácilmente esta curvita, vamos a coser hasta la costura, hasta la costura, hasta ahí cosemos, o sea, hasta donde acabó el bastón, hasta ahí, hasta ahí cosemos, rematamos y ya quedó, eso es todo, eso es todo amigos, espero que les sirva de esta manera, esta creo que es una de las formas más fáciles de hacer la bragueta o el cierre del pantalón, ya quedó así, quedó muy bien, vamos a ver qué tal quedó por la parte de abajo igual, vamos a ver todo aquí, no vamos a ocultar nada, así quedó, miren, ya saben, tiene que estar con overlock, ¿no? espero que les haya gustado, la gente me estaba pidiendo así videos bien explicados paso a paso, ya no con música de fondo, ¿no? no se olviden compartir y suscribirse aquí al canal, el mundo de la costura, yo soy José Antonio y nos vemos en un siguiente